Pepe ¿Te acuerdas? ¿Dónde? Ahí está, ahí, el cosetito Si, ya, si digo el tono Si, te voy a mover esto un poquito para bailar ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Venga, vamos, se puede bailar esta, ¿eh? Y así, reenfejamos el fin de semana Y vamos a mover el... Un poco de ti El adiós de Pepe ¡Vamos! ¡Una pañita! Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré El corazón Y aunque sé que no esperabas Hoy vengo Hoy vengo A decirte adiós Adiós Mi mujer de letras Cuando te veo Hago una fiesta Escribo, escribo Hasta la mañana Después me levanto Y escribo otra vez Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré El corazón Y si algún amigo o amante señora Te espera enojado Por haber tratado Le digo contento Le digo contento Que he triunfar o algo Un poema mío Ha llegado a Dios Poema de nada Del agua del aire Poema de nada Del amor y yo Poema de nada Del agua del aire Poema de nada Fisto a los olor Te partiré Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Te partiré Te partiré Te partiré El corazón Te partiré El corazón Oh, 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 oh